La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo hace. Así que, listos para empezar. Muchas gracias, Ángel. Le damos también la bienvenida a nuestro invitado especial, al maestro José Antonio Zavala Busio, cronista del municipio de Purandero. Gusto en saludarte, maestro. ¿Cómo estás? Buena tarde. No tiene sonido. No, no nos escucha. Bueno, también saludamos a nuestro buen amigo Jorge Humberto Hernández Pérez, quien es el presidente del Consejo de la Crónica del municipio de Yurecuaro. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, aquí, mira, ya. Muy bien, vamos para todos los... ¿Ustedes? Bueno. Ok. ¿No hay sonido? Nos escucha. José Antonio, ¿nos escuchas? José Antonio, ¿nos escuchas? Víctor, buenas tardes. Ya, ya estamos conectados. Pues vamos a iniciar, antes de comenzar el programa, déjenme... Sí, aquí estamos. Los generales. Un saludo a todos, buenas tardes. Breves de... Estamos listos. Sí, los escucho. Del maestro José Antonio Zavala Busio. Sí. José Antonio Zavala Busio nació en Purandero, Michoacán, el 28 de octubre de 1949. Es pintor, bueno, fue pintor en el Museo Regional de Acámbaro, Guanajuato. También pintó algunos murales en el poliforme de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y ha escrito una gran cantidad de artículos sobre la historia de Purandero. Bueno, entre los trabajos que ha escrito el maestro José Antonio Zavala Busio, se encuentran los cuadernos biografías del señor cura José Garcidueñas y el señor de la salud. También editó el libro de datos monográficos de Purandero y publicó el libro de Purandero de antaño, que es el álbum fotográfico número 2. Y el álbum fotográfico número 2 es el que vamos a presentar el día de hoy. Pues te dejamos los micrófonos, maestro José Antonio Busio, para comenzar con este trabajo del álbum fotográfico número 2 que tienes hace apenas unas semanas que sacaste para su difusión. Adelante, maestro. No escuchamos el audio. Así es, bueno, iniciamos. Ahí está. La palabra fotográfica se deriva de los vocablos de origen griego, hot, luz y grafis, escritura, lo cual significa escribir o dibujar con luz. Bueno, no me escuchan. Adelante, me escuchamos el audio. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. La palabra fotográfica se deriva de los vocablos de origen griego, luz y grafis, escritura, lo cual significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes. La palabra fotográfica se deriva de los vocablos de origen griego, luz y grafis. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante para luego repartirlas en un papel especial. Los primeros experimentos de la fotografía proceden a finales del siglo XVIII, solo los profesionistas van a utilizar las cámaras que en esas épocas eran grandes y pesadas. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de la luz o 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 de la luz. El libro de la luz o de la luz o de la luz o de la luz. ...fotografías pasaron a ser de color. Hoy en día existen las conocidas cámaras digitales que con la ayuda del computador se pueden obtener fácilmente imágenes. Una fotografía es un conjunto de hechos. A las fotografías podemos observar con cierta nostalgia el pasado inmediato y a los tipos que lo conformaban, especie de documento fidedigno de un acto histórico. Realidad que se ha mudado de forma, observación de un instante y despliegue imaginativo. Acompañamos este álbum fotográfico con algunos textos significativos y fechas probables de cada una de las reproducciones, haciendo abulsión al nombre de la calle que ostentaba en el siglo XIX y parte del XX, espacio, lugar y tiempo probable en que fueron captadas. Dedico este álbum a la memoria de mi señor padre, don Maximiliano Zavala Guzmán, quien recolectara la mayor parte de material aquí presentado. A la memoria de mi padrino, profesor Armando Zavala González y a la memoria de don Ovaldo Lara López, quienes también colaboraron con mi padre en este acervo fotográfico. Asimismo a la memoria de la señorita Albertina Aguirre, quien en vida hace 40 años me proporcionó gran número de estampas. Este libro contiene un total de 134 fotografías. Y para esto, pues varios botones. La fundación de Purañero por los españoles data del año 1527. Y se debe a don Juan de Villaseñor Orozco, a quien le fueron concedidos los pueblos en calidad de encomienda por cuatro vidas. Es decir, por los días de él, de sus hijos, de sus nietos y bisnietos, fundando también y teniendo jurisdicción en los pueblos de Huango, hoy Villamorelos, Angamacuchiro, Numarán, Penjamillo, Querénbaro, hoy Cuerámaro, Pénjamo, Huánímaro, Huániqueo de Morales, entre otros. En este espacio se inicia lo que sería la ciudad de Purañero, lugar para la plaza principal y a una cuadra estaría la casa del encomendero y al lado el primer templo, que no se construyó por el nuevo trazo en el actual centro histórico. Esta fotografía que estamos viendo data de 1950. El depósito que se aprecia fue construido para abastecer a la población de agua de los manantiales del Ojo Santo. Sin embargo, la fuente de agua era muy poca, pero constante y el líquido no fue suficiente para abastecer a la población que día a día iba creciendo. Fue demolido y en este espacio sirvió para la instalación de carpas y circos que se venían constantemente a Purañero. Se le llamó Plazuela Hidalgo y Placita de la Leña. Esta es una estapa de 1950, como dije, actualmente ocupa este lugar en el Mercado Municipal, inaugurado en 1977. Casa del encomendero, Villaseñor Orozco. En la esquina que forman actualmente las calles de Mariano de la Piedra y Guillermo Piedro. Al fondo se aprecia la arcada que iba a ser la entrada al templo principal, suspendido por el nuevo trazo en el centro de la población ya en 1531. Dado el gran número de nativos que se acercaron bajo la protección del encomendero, cuya divisa fue, seguiremos la espada solo para defender la justicia. Enseguida se ve el edificio de las plantas, que sería la casa de los prefectos, en donde se encuentra la entrada de los túneles de escape de aproximadamente 170 metros de longitud que comunicaban con la casa consistorial. Y a la prefectura en el centro de la ciudad. Esta es la calzada de Guadalupe. Esta es la calzada de Guadalupe que conduce al templo de la misma Virgen. Y la arcada triunfal donde llegaba el acueducto de más de tres kilómetros, construido durante la administración del señor cura don José Mariano de la Piedra, para abastecer a la ciudad del agua termal a diferentes fuentes de la población, así como a los lavaderos y baños públicos. El acueducto terminado en 1807, obra que duró 12 años en su construcción. Esta es la fuente denominada Pila Sirena, con abrevadero, que surtía al mismo acueducto al inicio de la calzada mencionada, y de aquí partía el abastecimiento de otras 12 fuentes y abrevaderos de la ciudad, con un fluido constante las 24 horas, los 365 días del año. La fuente de la sirena fluía el líquido mediante un sifón para abastecer esta otra fuente denominada la campana, debido al nombre que ostentaba esta calle. Al frente se aprecia la casa de la familia Lara, en cierta ocasión facilitaron para la escuela preparatoria de Pruándiro en sus inicios. Fotografía del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cúspide de la Loma, construida después de la guerra de independencia. Al lado derecho por la puertita se accedía a un cementerio de sacerdotes fallecidos en esta parroquia, así como la sacristía. Esta calle siempre ha llevado el nombre de Cendejas. Al lado izquierdo se encontraba la botica de don Genaro Méndez y Méndez, químico eminente titulado en Morelia, quien fuera presidente municipal en 1924. Del mismo lado al fondo la casa de la familia Madrigal y Nojosa, y enfrente, lado derecho, la casa de don José de Desmar Rodríguez, quien también fungía como presidente municipal en 1940 a 1950. Lado derecho, el curato de la parroquia del señor de la salud, que fuera decretado por el gobierno del estado como presidencia municipal en 1915, después de haber sido incendiado el recinto municipal y prefectura que estaba ubicado en la calle El Erdo de Tejada. Hoy esquina de Independencia, Immanuel de Villalongín. Casa de Agustín de Iturbide. Mansión que durante la guerra de independencia fuera de don Agustín de Iturbide y Aramburo, descendiente de don Juan de Villaseñor Orozco, que utilizaba para descanso y hacer sus estrategias de guerra para la parte norte de la provincia de Michoacán y sur del hoy estado de Guanajuato. Aquí en Purbandiro nunca libró batalla alguna. Calle Real, poniente, antes llamada esta cuadra Lerto de Tejada. A la izquierda, casa de la familia Esquivel y al frente, lo que en su tiempo fue la presidencia municipal y prefectura, que albergaba también una gran biblioteca y que fue incendiada por las fuerzas del capitán Eduardo Gutiérrez, revolucionario, el 12 de junio de 1910. Esta estampa corresponde a 1908. Avenida Independencia, esta cuadra ostentaba el nombre de Calle del Ángel. A la izquierda se nota la casa que actualmente es la escuela primaria Niños Héroes y que en el siglo XVIII fue el Coso Taurino. Al frente, el lado derecho, la casona que fuera de la Comisión Federal de Electricidad y que lo sigue siendo, pero modificada totalmente. Postal de 1968. El santuario de Nuestra Señora de los Dolores no se sabía, ciencia cierta, cuando se construyó, pero sabemos que fue después de la Guerra de Independencia, al padecer en 1818. La casa que vemos adjunta fue la primera huatápera construida por don Juan de Villaseñor Orozco en 1527. Estos espacios servían para el descanso de los soldados del rey cuando la conquista de México. Huatápera, que sirvió para la enseñanza de la curtiduría ya en Puruandio, contaba con muchos terrenos de sembradío por estar a la orilla del gran lago que existía entonces la ganadería abundante. Después, esta huatápera fue dedicada a hospedar a los naturales para el alivio de los españoles que trajeron muchas enfermedades de la península. También se utilizó como escuela de artes y oficios para la enseñanza de la gramática y, finalmente, sagrada escritura y la sagrada doctrina. La fuente Mariano de la Piedra, esta fotografía es de 1922, fue costeada por un depósito monetario que dejó el señor Pura Mariano de la Piedra, que, además de introducir el agua termal, tenía en mente el suministro de agua para el consumo humano de los habitantes de Puruandio, cosa que no logró ver, pues falleció en 1810. Enseguida tenemos el casco de la tienda de San Antonio Carano, estampa de 1942, propiedad de los asentados Arce, quienes la vendieron a los señores Heráquio y Manuel Madrigal y Maricio García, y por los años 60 la compró el señor don Jesús Madrigal, quien la heredó a sus hijos, siendo presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, que visitó en varias ocasiones esta hacienda, en compañía de sus nietos y primos Madrigal y Hinojosa, en convivencias familiares. Enseguida aquí tenemos a José Ignacio Chávez García y su plana mayor. Al centro, en el sombrero, ostenta el número uno, Inés Chávez García, del rancho de Godino, del municipio de Puruandio. A su derecha, con el número dos, está Bruno Alcaraz, de San Nicolás, de este municipio también. A su izquierda, Trinidad González, también del municipio de Puruandio, de Huipana. Y el cuatro, Ruperto López, de San Antonio Carano, también de este municipio. Y de pie a la izquierda, con el número cinco, el coronel Hernández. Inés nunca atacó Puruandio por ser el señor cura, su padrino de primera comunión. Al tiempo que también se robó una corona. Aquí tenemos esta imagen de Benito Canales, una fotografía de 1911. Él nació el 23 de marzo de 1857, el hijo mayor del matrimonio. Máximo Canales y la señora María del Refugio Godínez, contrajo matrimonio con Crescencia Ramírez, quienes procrearon cinco hijos. El 14 de diciembre de 1912, en Guanajuato, libró una de las más enconadas batallas que enfrentó a unos 400 rurales, saliendo triunfante. Y el 14 de octubre de 1912, las defensas sociales de Puruandio y Abasolo, Guanajuato, bajo el mando de Francisco Cárdenas y Angelosa, cercaron a Canales, estando solo en la casa de su esposa, Antonia N., en Maritas, Guanajuato. Ahí, mediante la infortunada intervención del cura de la capilla lugareña y luego de un homérico combate contra más de 40 voluntarios de la defensa social, fue aprisionado, desarmado y fusilado sin más trámite. Este hospital de caridad fue atendido por las revendidas madres hermanas josefinas, construcción de tipo parisiense, que fue demolido en 1964 para dar paso al centro de salud. Su médico titular fue el doctor José Luis Villegas Magaña. Esta es una vista posterior de una fotografía de 1959. El Templo de los Ángeles de una simple capilla fue remodelada en el año 1950, hasta quedar como actualmente se le conoce. Su altar es de cantera gris, torre de dos cuerpos o chabalas. Su atrio fue demolido después de la guerra cristiana, así como la cruz atrial que se negaba el primer patrono, el cristo de socorro, un cristo de pasta de caña. Esta postal es de 1935. Esta pequeña torre sigue a un lado de... Exhibida en su círculo soberano de una serpiente que consume a sí misma, símbolo de la vida que nace de la muerte y emblema de los hostales. 1967. Vida cíclica. Estos... Estos espacios se vieron después como sanatorios para aliviar a los nativos de las costales de enfermedades que venían de la península. Este templo de la higarita... ...está ubicado al poniente de la ciudad, sobre la avenida Guerrero, hasta 1900... ...hasta el 27 de febrero de 1935... ...dejó de ser templo para convertirse en parroquia, cuyo primer cura lo fue el presbítero Gerardo Magaya Villapaña, que encabe... ...sola... ...remodelación y aplicación del templo con buen gusto... Creo que tenemos un problema de comunicación con el maestro Zavala, pero... ...tiene el micrófono apagado... ...sí... ...de la obra del señor curado Juan Timoteo Ramírez... ...terminándose el año de 1802... ...siendo párroco el señor curado Joaquín Ramírez de Arrellano. Fue incendiado en 1816, época de la Guerra de Independencia... ...en 1821, por el señor curado Antonio del Moral. Estampa de 1950... ...nuestra plaza principal hasta el año de 1910... ...conservó el tipo castizo que nuestros antepasados españoles... ...imprimieron a todas sus construcciones. No tenía jardín, toda su superficie estaba empedrada... ...apenas una angosta banqueta la circundaba... ...adoquinada con piedra de... ...era rosa. En el centro tenía una pila grande... ...que aún se conservan vestigios en el centro vacacional. Esta tenía un obelisco de 18 metros de altura... ...sobre el cual se encontraba un busto de un tal José María Calderón. Fotografía de 1908. El portal Hidalgo y Costilla en primer plano... ...se ve la casa consistorial de dos pisos... ...en seguida la administración de correos y telégrafos... ...y al final la del curato. Postal de 1911. El 9 de junio... ...un día después de la toma de Purbandiro... ...por las fuerzas de Eduardo Gutiérrez... ...aún se ve... ...en pie la casa consistorial... ...que... ...que ser demolida posteriormente... ...así como parte del portal... ...y Jardín Rayón. Fondo destruido total... ...portal y turquía... ...y el incendio del día 9 de junio... ...de 1912. Este portal no se volvió a restaurar... ...como anteriormente parecía. ... ...portal... ... ... ... ... creo que seguimos teniendo mala comunicación con nuestro amigo cronista de Purbandero nos escuchas maestro Zavala bueno, bueno, nos escuchas bien, pues este libro lo acabamos de imprimir todas estas fotografías están siendo digitalizadas para subirlas a las redes hay también muchísimas negativas de estudiar y revelarlos también para acrecentar este acervo fotográfico que estaremos tratando de este aproximado muchas fotografías en la parte posterior pues ostentan la e incluso pues el día en que fueron tomadas muy bien muy bien maestro Zavala pues ahí tuvimos algunos inconvenientes de comunicación pero creo que fue muy ilustrativo el trabajo que nos acaba de presentar una de las personas que ha trabajado el tema de la fotografía es este si maestro te escuchamos adelante está retrasado el audio y creo que no nos escucha bien pero una de las personas que ha trabajado bien el tema de la fotografía ha sido tú Jorge incluso tienes un un libro sobre el tema platícanos este cómo 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 ves el trabajo del maestro Zavala y lo que tú has podido experimentar con este tipo de de actividades sí bueno pues la fotografía es un es un campo bastante amplio bastante interesante sobre todo para la cuestión de la investigación histórica tiene relativamente muy poco tiempo que se le empezó que se le empezó a a considerar ya como como una fuente histórica porque recuerdo que todavía hace algunos tres cuatro cinco años cuando yo todavía estaba en la universidad no ya son seis años que empecé con la cuestión de del escaneo y rescate para la preservación de la fotografía todavía no lo tomaban como una fuente histórica recuerdo que cuando hice mi tesis todavía pues ahí los quienes eran los asesores tenían sus dudas en la cuestión de si poderla tomar o no como una como una fuente histórica o como un objeto de investigación pero en muy pocos años la fotografía ha cambiado por completo ya cuando me tocó presentar el libro de la fotografía de Yureku o la antología fotográfica pues te das cuenta de todo lo que de todo lo que puedes aprender de las imágenes porque las imágenes hablan prácticamente por sí solas en el caso de Puro Andiro estuve dentro de las fotografías que nos alcanzaron a presentar me metí a a Google Maps y empecé a buscar las las locaciones de las fotografías que nos que nos presentaron y y da da tristeza ver como yo pensé que era algo que sucedía nada más en Yureku pero da tristeza ver como ya toda esa estructura típica del pueblo michoacano o del pueblo mexicano son como que las destruyen para crear nuevas estructuras y los municipios van perdiendo su encanto van perdiendo su identidad se van convirtiendo pues en un pueblo más no una ciudad más dejan de ser ya unos unos lugares con cierta pues con sus tradiciones con sus edificios de adobe de cantera de teja de madera y ya pasan a convertirse a cuestiones muy monótonas y me y me con tristeza vi que también en puro ándiro pasó más o menos lo mismo y es por eso la importancia de la fotografía porque te das cuenta de que pues a veces los municipios tienen muchísima más historia de la que oficialmente se conoce o de la que uno podría saber que tienen y y con estas fotografías es donde dices mira el templo se veía de tal manera o inclusive hay datos durante la presentación decían no sabemos bien cómo se construyó el templo a veces las fotografías son un ejemplo así muy rápido y muy claro los edificios más fotografiados por lo general llegan a ser los templos las parroquias las plazas principales o los monumentos más específicos y en el caso de las parroquias puedes contar la historia de una parroquia a través de la fotografía porque por ejemplo para 1910 le toman una fotografía para 1925 le toman otra y ya cambió el alrededor o la misma estructura de la iglesia para 1950 ya es otra cosa muy diferente para 1970 ya nada que ver con lo que fue hace 40 50 años y vas viendo esa evolución si es donde tú puedes más o menos darte una idea de si no hay un documento que respalde en qué año en qué fecha le hicieron tal modificación a la parroquia la fotografía te arroja que más o menos se da entre los entre 1910 al 1920 no te da un dato preciso pero más o menos te da una idea y pasa lo mismo con muchas no nada más con los edificios también con las calles con los alrededores de los municipios yo creo que se debe de trabajar en la preservación de la fotografía que se debe de trabajar para hacer un recopilado de todos los municipios de Michoacán yo creo que sería prudente que cada cronista empiece a trabajar en la cuestión de la fotografía porque tarde o temprano la fotografía va a desaparecer la fotografía impresa se va a perder yo explicaba hace algunos días que la fotografía va a tender a desaparecer por el proceso químico con el cual fue revelado entonces el químico los químicos que están sobre la foto siguen trabajando por eso las fotografías se van decolorando por eso las fotografías inclusive van perdiendo color no es el mismo color de una fotografía que revelamos hace 10 años con el color que tiene ahora van perdiendo ese colorcito ¿por qué? porque el proceso químico sigue trabajando sobre la fotografía y pues felicidades por Puruándiro que ya tiene este trabajo de investigación y que va a servir no solamente a las actuales sino a las futuras generaciones sobre todo aquellos que se interesen y va a preservar sobre todo la identidad de los ciudadanos del municipio de Puruándiro porque es lo que hay que trabajar mucho la fotografía te ayuda a reforzar la identidad de los municipios como michoacanos inclusive como mexicanos porque es algo que se está perdiendo y más con la globalización yo no digo que sea mala pero si es necesario empezar a agarrar tus raíces y no bueno antes de salirte de ellas entonces pues felicidades por Puruándiro y ahí está una prueba más de que la fotografía puede llegar a ser más que una simple postal bonita que hay que tomarla ya con un poco más de seriedad y ojalá que los demás municipios sigan por este camino de publicar antes que nada pues los libros alguna antología alguna historia contada a través de fotografías no sé algo referente a o hacer un archivo si no hay el suficiente recurso para imprimir un libro pues por lo menos hacer un archivo mandar imprimir las fotos que se tengan reimprimir las fotos que se tengan para que duren un poco más para que duren un poco más de años muchas gracias Jorge y pues sin lugar a dudas mi querido Marco Antonio Lemus Salgado te damos la bienvenida cronista del municipio de Angamacutiro la fotografía también es parte de la esencia de la investigación parte de la nostalgia del terruño y ahorita las fotografías que nos mostraba este maestro Zavala pues así como las que tienen en Purbandero también en Angamacutiro por ahí nos has este presentado algunas muy bonitas sobre todo la que viene como portada del libro de biografías que es precisamente la plaza el kiosco de Angamacutiro y que representa para todos este los este los pobladores de Angamacutiro pues un una representación histórica muy importante ¿no? y es algo que de alguna manera se le tiene que dar mayor difusión ¿cómo ves Marco? ¿qué tal? buenas noches pues antes que nada quiero felicitar al maestro José Antonio Zavala Bucio por por este libro otro otro de logro más para él conozco de cerca su trabajo por aquí tengo en mis manos el el primero el Purbandero de antaño un álbum fotográfico el número uno ya tiene algún tiempo pero el maestro José Antonio no ha dejado de estar publicando sus trabajos en sus libros mínimo saca un libro por año ese es uno de sus grandes logros quiero mencionar que el maestro José Antonio es un uno de los cronistas también muy activos como tenemos así en la asociación a varios cronistas ya lo vemos por ahí dando pláticas a los niños ya lo vemos en el radio ya lo vemos ahí en algún programa de televisión mediante facebook y bueno yo comparto con ustedes la opinión de lo que menciona Jorge la fotografía actualmente pues se está revalorando y nos está dando mucha expectativa a entender y conocer ese ese pasado pues próximo porque también la fotografía está pasando los mismos procesos que que los documentos se están perdiendo se están mutilando entonces este con la fotografía efectivamente podemos complementar la parte que que el documento dice y nos dice un dicho popular que una imagen dice más que mil palabras y a veces pues falta nada más ponerle mucha atención apreciar una imagen y poder comprender algunos procesos ya nos decía Jorge con nosotros por ejemplo aquí en Angamacutiro a través de la vestimenta podemos datar alguna época de las fotografías aquí por ejemplo yo cuento con una pequeña fototeca personal que algunas personas me han ido compartiendo sus fotografías y en algunas ocasiones hemos logrado identificar personas en otras no entonces pues eso es lo bonito de la fotografía porque ya ya conociendo quién es te vas dando idea de más parte de la vida de ese personaje y pues nuevamente reitero la felicitación al maestro y un abrazo para ustedes compañeros muchas gracias Marco y mi querido Ángel Ramírez Ortuño tú tienes un gran acervo fotográfico de allá de de Huetamos de toda esta zona del Balsas que ahora que andábamos con el tema de don Lázaro Cárdenas y su 50 aniversario luctuoso por allí me mostrabas unas impresionantes de la visita de Cárdenas a esta parte de Guerrero de Michoacán pero qué tan importante es la fotografía en estos aspectos de la crónica mi querido Ángel pues definitivamente es la oportunidad que me das para poder saludar y felicitar al maestro José Antonio Zabal Labucio yo desconocía muchos datos de el maestro me llama la atención que es un artista plástico que tiene trabajos en la Ciudad de México yo lo felicito ampliamente y antes de entrar en materia me gustaría decir que hay saludos muy especiales para él de parte de Arturo Ceja Arellano que lo saluda desde Jacona también hay por ahí saludos del doctor Gerardo Sánchez Díaz caray soy doctor una verdadera emoción saber que de alguna manera si yo o está viendo este este programa de diálogos a través de la asociación de cronistas saludos muy especiales para usted Gerardo Sánchez Díaz un personaje muy importante uno de los cuerpos que le dan estructura a la historia michoacana contemporánea con sus investigaciones y también hay saludos para don José Antonio Zavala de Edgardo Jiménez enhorabuena Toño un fuerte abrazo saludos y también saludos de Ramsés Molina saludos al amigo cronista de Puro Andiro y de su personaje joven José Barrera Navarrete saludos desde Santa Ana Maya tiene seguidores don José Antonio Zavala y bien en efecto cuando yo veo la historia de de este de este algo de esta exposición fotográfica de Puro Andiro me lamento muchísimo no conocer esa ciudad todavía me lamento mucho pero ya con lo que nos mostró con lo que nos dio una probadita de lo que encierra el historial el bagaje fotográfico histórico de esta ciudad pues esa cosa de agradecerle al empeño a la injundia al trabajo este exhaustivo de nuestro personaje del día de hoy y la verdad como tú también lo decías este doctor Víctor pues cierto es cierto yo me da me da gusto saber por ejemplo que cuando leía hace poco revisando un libro del siglo 19 de Rivera Cambas pues me encuentro con unas litografías que este personaje hizo al recorrer México y especialmente el estado de Michoacán allá por mil ochocientos setenta y tantos mil ochocientos sesenta y tantos hay unas litografías extraordinarias de un huetamo que se fue un huetamo este perdido pero que ahí queda el testimonio de un pueblo con sus callejuelas originales con su arquitectura muy diferente casas de adobe y tejados de tejados este de teja roja muy particulares calles de tierra ese es un verdadero testimonio que queda hay también en algún principio acá en huetamo a principios del siglo veinte un sacerdote que llegó a huetamo allá por mil novecientos tres tuvo la suerte la dicha de llegar con un aparato de cine lógicamente era cine mudo que le permitió aquel huetamo del naciente siglo veinte pues con algunos rollos que de aquel incipiente este proyector que era una verdadera reliquia darle a los huetamenses imágenes inéditas de algo que se estaba apenas había iniciado con los hermanos Lumière allá en Francia en fin también es interesante para los que nos gusta la fotografía yo efectivamente tengo muchas fotografías este de de huetamo de la región de la tierra caliente del balsas de un río balsas que todavía no tenía puentes no tenía aquellos aquellos este puentes que hoy lo cruzan por diferentes puntos desde la tierra caliente en la parte alta desde Tlapehualas este a Juchitán del progreso después en Coyuca ahora en Cirándaro y Río Balsas abajo también ahí quedan testimonios mudos y también hay algunas fotografías de nuestros seres queridos yo por ahí me encuentro sorpresivamente con fotografías de 1924 1930 1940 y especialmente fotografías de el general Lázaro Cárdenas que era un asiduo visitante a la tierra caliente del balsas y de alguna forma las gentes que tenían su camarita por ahí guardada o el fotógrafo acucioso que buscaba un mejor ángulo ahí está hay unas fotografías de aquí de Huétamo de 1940 imaginémonos lo que sucedió una masacre en pleno jardín de Huétamo en el año de 1940 cuando se enfrentaron camachistas contra almazanistas quien lo dijera en Huétamo el jardín de nuestra ciudad quedó sembrado de cáveres en aquella ocasión cuando José Andrew Almazán se enfrentaba a Miguel Ávila Camacho y cuando pues los seguidores de un bando y de otro encontraron en Huétamo un caldo de cultivo y ahí queda para la historia y quedan algunos mudos testimonios de alguna cámara que registró aquellos momentos tan dramáticos y en fin fotografías de un Huétamo de 1931 que fue arrasado por una creciente por una tormenta un aluvión de agua que destruyó el centro de la ciudad que acabó con portales que acabó con pilares pero que hay fotografías que conservan todavía las imágenes de antes de aquella tragedia y después por esa razón muchas nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones a don José Antonio Zaval Labucio por este trabajo y como ya lo dijo también nuestro compañero Marcos Lemus de Angamacutiro y nuestro amigo Jorge Humberto Hernández Pérez es necesario que los cronistas nos aboquemos a tratar de rescatar lo más que se pueda esos testimonios guardados escondidos por ahí en las casas de algunas familias que todavía conservan sus archivos para de esa forma darlos a conocer y rescatar algo de la perdida historia que queda registrada en fotografías muy interesante el programa de hoy el programa número 24 de diálogos a través de la asociación de cronistas por Michoacán y caray hombre ya estamos en el mes de diciembre felicitaciones para todos ustedes y pues a reforzar nuestro ánimo y a terminar este año con posiblemente alguno o dos programas más que no nos quedan y con pues el interés muy especial de conocer muy pronto de tener en nuestras manos ese libro sobre el general cárdenas del que ya nos habló víctor manuel pérez talavera que es una realidad eso es lo que te podría decir amigos que nos están siguiendo aquí en el programa muchas gracias muchas gracias Ángel pues sí el maestro Zavala es la verdad un personaje muy importante para la historia de Michoacán es un personaje que ha escrito constantemente sobre su terruño sobre puro andro y además pues como lo ha comentado Marco se ha dedicado también no solamente a escribir sino a difundir a transmitir el conocimiento con alumnos a plasmar su conocimiento en algunos murales y creo que este este trabajo que acaba de realizar es muy importante pero es muy importante no solamente por la cantidad de fotografías que tiene sino sobre el rescate que hace sobre estas que son alrededor de 134 maestros Zavala las que componen esta investigación que usted ha logrado este recabar tendremos un tercer volumen o ya aquí le vamos a dejar con el segundo cómo cómo está el trabajo de la fotografía ya para probar de lo maestro Zavala creo que no nos escucha maestro creo que no nos escucha este pero pues sin lugar a dudas el trabajo de la fotografía hay que fomentarlo más en valga la redundancia en el trabajo de la crónica y es de alguna manera quien ha hecho este tipo de actividades pues ha sido Jorge en este colectivo el maestro Zavala por ahí también el consejo de la crónica de ciudad Hidalgo hace algunos años realizó un trabajo muy interesante sobre el rescate de algunas fotografías el cual está plasmado en la revista Siranda Wandani que editaba la dirección de archivos del poder ejecutivo y así podemos encontrar varios ejemplos y creo que es algo muy importante que se tiene que fomentar marco este tipo de trabajos no solamente el tipo de la crónica sino también la imagen con la que podemos de alguna manera poder rescatar parte de la historia de cada uno de los terruños si es muy importante que si realicemos acciones en este sentido de conservación de imágenes ya en una ocasión Jorge nos hacía mención de las características que tenemos que utilizar para que se conserve mejor la imagen tanto en calidad en diseño y no se maltrate propiamente la imagen entonces yo creo que en varios municipios tenemos trabajos que no han sido conocidos en este sentido por la pues que falta irlos presentando nosotros aquí por ejemplo ya se han presentado dos de fotografías y uno que habla sobre costumbres y tradiciones entonces pues son trabajos que están perdidos aparentemente en el estado por ahí el maestro José Antonio él edita también actualmente una revista quincenal pues parece fácil pero tiene que estar también preparando sus materiales para esta revista quincenal un periódico que ya tiene pues una gran historia en puro ándiro y en su imprenta denominada antorcha su papá también bueno un personaje que 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 aportó mucho a la cultura de puro ándiro una ciudad hermana o nuestra cabecera de distrito aquí para los municipios del bajío es la ciudad comercial más próxima de nosotros entonces hay una comunicación muy constante pues con la con la ciudad de puro ándiro y pues tenemos lazos muy hermanados aquí entre los municipios alrededor en este sentido con puro ándiro si marco nos escucha maestro sabada maestro sabada nos escucha bueno creo que seguimos teniendo problemas de comunicación con él pero si este un reconocimiento total para el maestro jose antonio sabada quien ha tenido una gran trayectoria en los temas de la crónica y que sería importante seguir pues difundiendo todo lo que lo que ha realizado jorge platícanos ya para finalizar y para despedir la transmisión sobre el trabajo que realizas y lo que presentas cada año sobre el heraldo el heraldo navideño que presentas en este mes de diciembre sí bueno pues estamos ya por presentar el heraldo de la navidad el heraldo de la navidad es un proyecto que nace en el dos mil diecisiete y es un proyecto que impulso yo como presidente del consejo de la crónica para tener como consejo una publicación histórica cultural en donde podemos rescatar documentos en donde podemos rescatar fotografías en donde podemos publicar todo aquello que tenemos escaneado digitalizado que para eso ya sirve pues un archivo digital para irte haciendo de documentos pero paulatinamente irlos publicando no dejarlos en el formato digital porque si no se van a perder y entonces este esta revista llamada heraldo de la navidad que es una especie de homenaje también a la publicación llamada con el mismo nombre heraldo de la navidad de la ciudad de querétaro la idea fue tomada también pues en honor a mi señor padre que era originario de allá y que durante muchos años yo me acuerdo que cada año le llegaba a él su heraldo de la navidad de la ciudad de querétaro y obviamente no nos podemos comparar el heraldo de la navidad de querétaro es un heraldo de tradición colonial que viene publicándose año con año desde hace ya bastantes años no tengo el dato exacto pero pues yo creo que sí ya debe de tener algunos 300 350 años que se publica ahí en la ciudad de querétaro y a diferencia de nosotros pues el heraldo de la navidad de allá es un libro y lo de nosotros es una pequeña revista pero aún así ya llegamos al cuarto año este año pensamos que no se iba a publicar que lo íbamos a presentar nada más de manera digital porque creímos que no íbamos a obtener el recurso necesario para imprimirlo pero no este afortunadamente y gracias a todas las personas que nos apoyaron y se presentará el día 23 de diciembre siempre se presenta un día antes al menos aquí en Yurio de Cuervo siempre se presenta un día antes de Nochebuena que es el 24 entonces la presentación del heraldo de la navidad va a ser el 2020 va a ser el día 23 de diciembre a las 8 de la noche en el templo de la parroquia de la Purísima Concepción como dato adicional pues la parroquia es un lugar bastante amplio en el cual pues vamos a contar con todas las medidas de sanidad y va a ser un evento semipresencial o sea que va a haber un cierto número de personas que se van a poder que van a poder acompañarnos y también estamos buscando para hacer una transmisión en línea este quedan de antemano invitados ojalá que nos puedan acompañar para por ahí guardarle su lugar ya Víctor se había comprometido entonces yo creo que aquí lo vamos a estar esperando a Víctor ese día pero ojalá que nos puedan acompañar y yo invito a los demás miembros de los consejos de la crónica que por lo menos publiquen una vez al año no 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 les estoy diciendo que bajo el mismo formato pero sí podrían hacer una publicación anual este de buena de buena calidad de papel este no sé en el aniversario de la fundación del pueblo en el aniversario de su elevación a municipio en algún dato histórico en alguna fecha importante para en una fiesta patronal o no no sé para que puedan ir publicando y que no necesariamente tiene que ser un libro con una revista de 30 páginas como lo es el heraldo de la navidad que por cierto lo tenía aquí a la mano porque estamos ya cotejando la nueva edición pues pueden poner y publicar muchísima información y pueden ir rescatando poco a poco desde fotografías hasta documentos y hasta anécdotas de la gente que 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 quiere participar y que y que van a ver que hay que si lo hacen año con año ya con el tiempo no va a ser nada más una publicación sino que se va a volver una tradición entonces ojalá que aquellos que que gusten venir pues nos puedan acompañar nomás nos avisan para poder este tenerlos ahí en consideración por el cupo limitado del evento muy bien jorge muchas gracias por allá te te estaremos acompañando con mucho gusto vamos a ver si nos escucha ya el maestro jose antonio sababas adelante pues un trabajo muy interesante que nos acaba de de presentar y esperemos que sigamos contando con su trabajo adelante maestro es que algo pasa que que no se escucha no se escucha maestro bueno le manda saludos salvador santoyo dice que este es nacido en puro andero pero es avecinado en la ciudad de méxico y le manda muchos saludos al maestro sabala desde luego le mandamos un gran saludo al maestro gerardo sánchez díaz que fue mi maestro en el instituto de investigaciones históricas un personaje muy importante como lo decía ángel ramírez ortuño para la construcción de la historia de michoacán y lo vamos a invitar próximamente para que esté con nosotros yo tenía previsto por ahí hacerle un entrevista especial a él porque es un personaje de los historiadores que de aquí de michoacán que han logrado recabar que han logrado construir parte de la historia de lo que hoy conocemos aquí en el estado pues no me queda más que despedirme de todos ustedes y desde luego darle las gracias a marco antonio le hemos salgado por estar con nosotros muchas gracias marco por acompañarnos no pues gracias a ustedes por la invitación y un saludo afectuoso para todos muchas gracias gorge por acompañarnos de nada ya saben que aquí este a mí me encanta estarlos acompañando y que yo pago por estar aquí en los en los eventos ahí va ahí va en camino los chetos y la coca que me pediste de apoyo bueno y antes de despedirnos mi querido ángel ramírez ortuño platícanos de la próxima el próximo programa que tendremos con nuestro buen amigo virgilio bermúdez a quien le haremos por ahí un pequeño homenaje que ya no será sorpresa pero de alguna manera es un gran homenaje este personaje de allá de cirándaro pues la verdad es una un reconocimiento a a un mecenas de la cultura de la tierra caliente del balsas un un personaje que se ha distinguido por impulsar desde allá desde los años prácticamente los años ochenta setentas ochentas revistas periódicos libros trabajos documentos él como un contador que trabajó toda su vida en en el en el la torre de Pemex allá en el piso veintisiete en la ciudad de México pues tuvo a bien impulsar y ayudar a muchos a muchos jóvenes escritores que tenían que él sabía que tenían por ahí documentos materiales mucho talento muchas ganas de hacerlo pero la imposibilidad por cuestiones económicas por no conocer los caminos editoriales muchas obras se quedaban pero de una manera muy generosa a través de la asociación doctor Ignacio Chávez que es originario de Sirándaro de los Chávez allá en el estado de Guerrero surge pues esta posibilidad y a través de una asociación editorial que se llama Canto a mi tierra pues ya han surgido cerca de cuarenta libros es algo verdaderamente pues mucho muy interesante por eso creo que es un justo reconocimiento que podamos que podamos hacerle en vida porque todavía él no es muy viejo pero merece consideramos que merece este reconocimiento y hay muchos amigos que se estarían sumando gente que ha sido apoyada por él y que han editado libros en muchos en diversas ocasiones pienso que será un programa muy interesante donde esperamos contar con la participación de muchos de nuestros amigos y como siempre los que están aquí presentes también invitados como siempre pues me despido Ángel Ramírez Ortuño aunque soy cronista de Huetamo Michoacán me encuentro en Atizapán de Zaragoza en una forma triangulada Huetamo Atizapán Morelia nuestro agradecimiento por permitirnos por permitirnos estar comunicados con ustedes y es una pena pues que la interferencia y la la tecnología no nos permitió despedirnos como quisiéramos del doctor del señor Zavala pero muy interesante el trabajo que hoy nos presentó les deseo que tengan una excelente tarde allá en el estado de Michoacán muchas gracias Ángel pues ya no tuvimos la oportunidad de podernos despedir del maestro Zavala pero muy interesante el trabajo que nos acaba de presentar me comentaba su hija Miriam y también el maestro Zavala que ellos tienen a la venta este libro fotográfico fotográfico álbum número 2 lo pueden adquirir ahí con ellos o si gustan mandarnos un mensaje aquí al al messenger de la asociación de cronistas y nosotros vemos la manera de que puedan adquirir alguno de los trabajos del maestro Zavala pues bueno compañeros les agradezco mucho esta oportunidad y nos vemos en la próxima emisión de diálogos a través de la asociación de cronistas gracias y hasta la próxima adiós hasta luego buenas noches gracias 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 gracias